Buenos días, buenos días, buenos días Flor, buenos días Gonzalo, buenos días Melisa. Buenos días, ¿te vienes? No, yo no estoy contento, me da risa nada más, me da risa. Estoy leyendo lo que escribe el trompista, estoy leyendo lo que escribe el trompista. Estoy leyendo lo que escribe el trompista. El trompista está desatado hoy, desde muy temprano lo han activado. Qué barbaridad. Oye, pero es que usted es intolerante, es el derecho que tiene la gente a pensar diferente. No, pues yo, o sea, yo no soy intolerante. Totalmente. No, en absoluto, para nada. Yo lo que no explico es que una persona con ese coeficiente intelectual y con esa capacidad histriónica de razonar es trompista. Pero ¿por qué no? ¿Quién ha dicho que es incompatible el uno con el otro? Ah, güey. Una persona que trabaja para un medio de comunicación apoya a un señor que está en contra de los medios de comunicación, me parece... Ah, pero ese es un puntito ahí, ese es un lunar. Y él tiene una visión más integral del asunto. Diferente. Integral. No pasa nada. Qué barbaridad. Integral. El señor es pro invasión a Rusia, a Ucrania. El señor es pro Trump, pro Putin, ¿no? Qué barbaridad. Aquí está arrebatado. Dice que lo brutal sería... El trompista es pro Putin, eso no lo había advertido. ¿Usted no lo ha leído? No, pero por favor. Claro, cuando lo lee es pro Putin. No, pero señor usted... Él es pro Putin. Vea, profe, aquí el trompista está diciendo casualmente que lo brutal sería que Joe Biden se diese a la presión de estos países que no van a ser invitados hasta ahora, para que luego entonces le salgan con que no van a ir. Capazón. Eso pudiera ocurrir. Capacísimo. Caramba. Capacísimo. Ellos son capacísimos. Fíjense que en una ocasión se hicieron unos movimientos, no me acuerdo en qué año, de abrirle el espacio a Cuba en la OEA. Y para mi sorpresa, conversando con el entonces embajador de Cuba en Panamá. Muy excelente persona, por cierto. Oiga, toma agua. Toma agua. Dice, oígame. Digo, oye, embajador, pero veo que todo está caminando. No, pero es que a nosotros no nos interesa entrar a la embajada, oiga. Porque ellos funcionan así. Ellos funcionan así. Ellos hacen el ruido, la cumbre, la cumbre, la cumbre, la cumbre. Ahora no queremos ir. Ellos funcionan así. Así que eso es perfecto. Eso que dice el trompista es perfectamente posible. ¿Qué fue impertinencia? Ganas de jo, como dice usted. Total. Total. La política es la jodedera. En todos los escenarios ideológicos hay política de jodedera. Y así que a mí no me va a sorprender. Si lograran convencer a los gringos, que lo dudo, de modificar su posición, a última hora dicen que no, no, no nos interesa a ellos, no vamos. Para hacer el desayuno de los gringos. Pero de igual forma, ¿usted no cree que Panamá se tiene que pronunciar? No. 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 No, 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 no. Deja Panamá ahí en paz. Déjalo tranquilo. Yo sé por qué se lo digo. Tranquilidad total. Pero sí creo que... ¿Usted cree que el continente no tiene que decir nada? Creo que es una imprudencia y una impertinencia a los Estados Unidos haber puesto objeciones a determinados países del continente. Por las razones que sean. Por las razones que sean. Creo que ha sido una imprudencia y una impertinencia y una garantía de que la cumbre no va a ser cumbre y que no va a servir para nada. Se va a gastar un poco de plata con seguridad y cuanta cosa en Los Ángeles de forma innecesaria. Así que mejor es que Estados Unidos declina esa cumbre. Pues ya, y váyanse para el carajo a todo el mundo. No pasa nada. O sea, que América Latina no diga nada. Para usted, que los presidentes y los castigueres se queden tranquilos. No opinen sobre el tema. Nada. 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 Bueno, usted quiere ser un latinoamericano disque de mundo y no es de mundo. No, yo soy de mundo. Esa actitud latinoamericana, pueblerina, aldeana, es la que impide que Latinoamérica, que debiera tener más facilidad que Europa para lograr una integración, al día de hoy no puede demostrar una integración. No, en lo absoluto. ¿Incultura política? No, en lo absoluto. ¿Incultura política latinoamericana? Total. No, hay una posición radical. Fíjese algo. Si en Europa, en la Unión Europea, llega algún gobernante como Bukele o como estos títeres autoritarios o dictados suelos a acabar con lo que ha hecho algún país de la Unión Europea, créanme que ese país no dura cinco meses dentro de la coalición. ¿Lo sacan? ¿Lo sacan? Mentira, no lo sacan. Ay, por favor. No lo sacan. Lo que sí ocurre es que en esos países, ese tipo de gobernantes no llegan. Está bien. No lo tienen que sacar. Pero a ver. Porque hay una cultura política más evolucionada. Pero a ver, profesor. Usted ayer se hacía que los cuatro vientos los panameños no sabemos votar. A ver, disculpe, yo no dije eso. Yo no dije eso. No, no. Claro que sí lo dije. Le Pen acaba de sacar, hace dos semanas, 41% de votos. Una mujer que está en contra de la Unión Europea. Ya no, perdió. Pero 40% no le pensó un... Ya no, o perdió. ¿Perdió? Ya, tío. Fin de la discusión. ¿Por qué no vamos a votar en eso? Está bien. Ah, que en Europa haya tendencias y hayan corrientes, incluso hay neofascismo y todo lo demás. Sí, pero si lo hay, bueno, no puedes pretender que todo el mundo piense igual. Pero la tendencia mayoritaria es otra. Eso es a lo que me refiero. O sea, ¿por qué un Bukele o un Bolsonaro no puede aparecer en Europa? No, porque acabaría con ese país dentro del bloque. ¿Por qué? Porque la misma población no le abre el espacio. Sí, mira a Boris Johnson, ¿no? Bueno, pero ahí tiene un tipo que sabe caminar en el filo de la navaja, pues. Está bien. En este día yo discutía en un grupo, discutía no, porque yo procuro no discutir en estos grupos de chat, porque no tengo tiempo para eso. ¿Cómo se llama el de Justin Trudeau? La persona decía, peste, Justin Trudeau, le digo, la verdad que tú eres un tipo osado, para no decirte igualado. Justin Trudeau, con apenas 50 años de edad, ya lleva dos periodos consecutivos, y le ha dado un giro a Canadá. Entonces, es que es la cultura electoral, la cultura política de los pueblos, que te impiden que gobernantes, con esos desabruptos, lleguen a las posiciones, ¿no? A Boris Johnson, a Boris Johnson, bueno, no han leído a Cristi aquí no sé cuántas veces, la campana lo ha salvado a última hora, cada vez que está con un pie afuera. Entre la pandemia y la fiesta, y ahora después la guerra con Ucrania, lo ha salvado la campana a última hora para que lo saquen. Entonces, es un tema, lo que pasa es que usted se dice ser latinoamericano de mundo, sin querer ser de mundo. Si no hay cultura política, ayer estuve viendo un noticiero peruano, patético, por decirlo menos. Un grupo de diputados disidentes que se salió del partido, no sé cuál, el partido de ese. Perú Libre, el de Castillo. Perú Libre, yo es que, la verdad que nos falta tanto en Latinoamérica todavía. Nos falta tanto por recorrer y llegar a un proceso de maduración política, que mientras eso no ocurra, que acá habla integración. No, pero... Integración es una quimera. Pero con más razón, maduración política. Ayer lo decía el exsecretario Insulsa de la OEA, decía, ¿Qué ocurrió en Panamá? Que Panamá, como país, que el país anfitrión es el que invita y manda las invitaciones, decidió invitar a Cuba, invitar a Venezuela. Y Estados Unidos, en aquel entonces, estuvo de acuerdo. El presidente Varela y la canciller Zaymalo hicieron su trabajo. Ahora lo que quiero... Yo lo que creo es que hay un tema de maduración importante cuando algunos países dicen, oigan, es que relegando a otras dictaduras usted no soluciona nada. Díganle a su cara que usted es un dictador. Pero lo que sí yo creo, profesor, es que aquí los gobiernos se tienen que pronunciar. Porque al no pronunciarse, son cómplices de Estados Unidos. Esa es una opinión personal. Y entonces, cómplices de Estados Unidos. Y entonces, pasó algo. Cambió en algo el mapa político e ideológico. Al hacerse cómplices. No, pero si es así. A ver, hay que hurgar mucho para llegar a la conclusión de que Cortizo está plegado a la política de Estados Unidos. No hay que hacer ningún esfuerzo para eso. Si Cortizo no lo ha disimulado. Ahora, lo que me parece, si le vas a dar una importancia a la cumbre, y que tal vez ellos, que tal vez el valor que tiene es su reclamo, es decir, oye, ¿y por qué Cortizo y su canciller no hablan con el Blinken este y con el Biden este? Y ve acá. No, hombre, no, mira, deja que esta gente vaya, porque si no esto se va a caer, entiéndelo. Porque los gringos, al final, nunca terminan de entender a Latinoamérica. Con todos sus departamentos de Estado, y su CIA, y su DEA, y su departamento de Defensa, con todo y eso, los gringos nunca terminan de entender a Latinoamérica. Ellos entienden a Europa. Rápidamente. A su aliado Japón, rápidamente. Pero ellos a Latinoamérica. Aquí, el continente que comparten con Latinoamérica, ellos no lo entienden. Entonces ellos no entienden que un tipo como Cortizo le dice, que mira, yo creo que es un error lo que estás haciendo. Si tú quieres que estas cumbres tengan éxito, tienen que estar todos. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y ellos dirán, ellos dirán, creo yo, Caricón, eso que es. Un poco hilita ahí en el Caribe. No, hombre, deja eso ahí. Tranquilo. No pasa nada. Así funcionan ellos. Pero el problema mío no es cómo funcionan ellos. El problema mío, como panameño y como latinoamericano, es que no nos entendemos ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos nos entendemos como latinoamericanos. Bueno, eso es la diferencia entre la Unión Europea y nosotros. Por supuesto que es una diferencia brutal. Miren cuántos idiomas se hablan en Europa. En Latinoamérica se habla uno solo. con excepción de Brasil. En Europa se habla N cantidad de idiomas. Tienen toda una historia de guerras entre ellos. Ya han logrado ponerse de acuerdo. Acá, no, que Perú con Chile, que Chile con Argentina, que el otro con el otro, que Honduras, ni que El Salvador con, no sé, con, con, con quién es, con Honduras. No, hombre, no, no, no. Todavía hay una serie de ataduras del pasado que impiden que esto avance. Dile cuántas organizaciones latinoamericanas hay. Sí. O de sur, que no sé qué. La CEPA, la CEPA. Carajo. Y ninguna logra avanzar. Cultura. Cultura política. Sin eso no se puede. Y uno de Europa, por supuesto que la Europa es casi, casi, casi que envidiable. Casi que envidiable. Porque han logrado una evolución casi que hacia un supraestado. Y lo que salvó a Europa, aunque te diga que no, yo creo que lo que salvó a Europa fue la invasión de Rusia y Ucrania. Porque sí, los vientos de, de cambio o de salida de la Unión Europea se empezaron a ver luego del Brexit, ¿no? Que fue una burrada completamente y ahí está el Reino Unido pagando las consecuencias. pero la invasión de Rusia a Ucrania fue la que salvó también la Unión Europea, ¿no? Bueno. Una coalición que está en contra de Rusia. Ya yo, ya yo me callo, Flor. Yo sé que... Gonzalo. Bueno. Gonzalo. No, 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 es que te voy a leer los mensajes que tú quieres que te leyera. Me dijiste la otra vez, léalos, léalos, no importa. No importa, no importa. Estaba reorganizando la agenda, pero aquí voy a leer los mensajes que le mandan los oyentes. Adelante. ¿Será que el señor Gonzalo no sabe dónde queda Colombia? Hay un paro armado por fuerzas paramilitares que tiene a todo el norte de Colombia secuestrado a pocas semanas de las elecciones y parece que él no se ha enterado. Se dice que andas en Belén con los pastores según este oyente. ¿Y dónde dejan el chantaje y la presión de Estados Unidos para que no haya integración de América Latina? Desde el Congreso ficciónico los gringos se han opuesto a la integración de nuestros países con complicidad de los grupos económicos internos de cada país nuestro. Eso es algo de cierto lo que dice el oyente y ahí está demostrada la incapacidad de Latinoamérica porque es probable que Estados Unidos en el fondo no quiera que Latinoamérica actúe como un bloque, como un conglomerado. Es probable. Eso yo no lo discuto, fíjese. Pero ahí está la demostración de la incapacidad latinoamericana de independientemente de que los Estados Unidos digan A, B o C la incapacidad de poder lograr una integración y un bloque homogéneo. Al 100% no va a ocurrir. Pero coño, si los europeos lo han logrado con tantas diferencias tan profundas, tan marcadas que tienen los europeos, entre ellos mismos y lo han logrado. Pero es que entendieron que ganan más juntos que separados. Eso lo entendieron los europeos perfectamente bien y lo entendieron finalizando la Segunda Guerra Mundial. Acabando la Primera Guerra Mundial entendieron, aquí sin honor porque no me acuerdo todos, si cada uno deja el agua para su molino estamos listos. ¿Se recuerda cómo quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Ahí no quedó piedra sobre piedra. Profesor, le preguntan ¿cómo pudo haber influido en la cultura política latinoamericana de hoy las décadas de dictadura militar? Ah, ¿y de dónde vino la agenda de las décadas de la dictadura militar? Sopretexto del avance de los Estados Unidos. Sopretexto del avance del comunismo que no había tal avance que no había tal avance de dónde vino la agenda de Washington entonces ¿de qué estamos hablando? Dígame, dígame, si usted revisa desde una manera desapasionada si el golpe de Estado del 11 de octubre del 68 se justificaba Ah, que había insultos entre los políticos se gritaban de tos, cierto, que había botellas como los hay ahora todo eso es verdad, todo lo que usted quiere decir del deterioro de la clase política es cierto, pero llegar hasta el golpe de Estado cuando ves la película esta de Brasil de Pelé si es la de Pelé y sigue un buen día se despertaron y que hay golpes de Estado pero ¿por qué hay un golpe de Estado en Brasil? ¿qué pasó aquí que hay un golpe de Estado? No, no, no que la teoría de la seguridad del Estado que el comunismo que el comunismo de qué cosa esa es la historia tal cual ocurrieron los hechos con la 7 de feste